Te fuiste como un tecatito y pues ahora regresas como un cabo amor Bien frío, bien frío Gracias Rosa, ¿cómo te sientes? Bien frío te dije No, me siento muy contento, muy contento, ya lo he dicho En los momentos, en las otras preguntas Creo que estos 10 años no fueron 10 años nada más paseando por Europa Me han ayudado bastante Y creo que a nivel, tanto como a nivel deportivo como humano Creo que he mejorado bastante, es eso, me siento muy bien, muy contento Adelante Oscar Gallardo